Hace ya muchos años que los astrónomos, analizando, con telescopios ultramodernos muy potentes, analizando nuestro sistema solar, que por cierto, cada X tiempo avanzan la tecnología en relación a la investigación de los astros y descubren un planeta más. O sea, no hemos llegado al fondo de nuestro sistema solar. Siempre hay nuevas sorpresas. Bien, pues hace algunos años que encontraron, ya bastantes años, que en nuestro sistema solar, muchos planetas que hay, Mercurio, Marte, Júpiter, Saturno, Netuno, Puntón, etc. Hay un planeta que orbitan todavía entre Marte y Júpiter. Si no me equivoco, hay un planeta así, que se le llaman Faetón. Pero resulta que este planeta, curioso, está totalmente destruido. Totalmente. O sea, circunda, o sea, hace su órbita, en esa órbita, como tienen todos los planetas, alrededor del Sol, está destruido millones de meteoritos juntos. O sea, es un explosionado, destruido, y muchos meteoritos formando un planeta, pero constantemente destruido. Bueno, siempre la pregunta, ¿cómo piensan que ese planeta se destruyó? Y siempre la respuesta es la misma. No, pues es que siempre los millones de años hacen maravillas. Hace millones de años, posiblemente un gran meteorito cayó hacia ese planeta y lo destruyó. Pero, ¿de dónde sacan eso? La verdad es que aquí llevamos la Tierra millones de años. Nadie sabe cuándo Dios hizo la Tierra, pero todavía no ha caído ningún meteorito que haya destruido nada. Cae meteorito, pero la atmósfera nuestra, la flotación y la velocidad que llevan en su meteorito, los pulveriza, los convierte en nada. A veces se han caído un meteorito, un trocito de piedra que no se sabe dónde, a lo mejor en el mar, en el mayor de los casos. Pero ese planeta está ahí destruido. Siempre la arqueología, la astronomía o la UNESCO, hablan de siempre la misma salida. No, es que un meteorito cayó y destruyó el planeta. Igual que dicen que un meteorito gigantesco cayó hace millones de años en la Tierra y pegó una explosión y todos los dinosaurios muertos. O sea, los demás no le pasaron nada, solo los dinosaurios. Era millones de animales, aves, pero no, no, era para los dinosaurios. Y luego el meteorito, ¿dónde está? Ah, pues botó en la Tierra y se fue al espacio. Y los dinosaurios muertos. Una barbaridad, una mentira. Se han echado muchos esqueletos de dinosaurios, pero en ningún caso han visto un dinosaurio esqueleto muerto, quemado o destrozado. Destrozado, pues sí. Porque la lógica, en teoría, si hay una explosión, pues se vería quemado el dinosaurio, arrasado, destruido. No, no, limpio los huesos. No. ¿Y dónde está el meteorito? ¿Le hace un boquete o una...? No, no, tampoco. No, es que millones de años vuelven a ser los millones de años. Millones de años reparó la Tierra y tal. No fue así. Pero bueno, vamos al planeta. Le llaman Faetón. Sí, uno de los dioses griegos. En realidad, ese planeta, voy a decir algo que ya se sabrá pronto. Sí, hubo una forma de vida no creativa. Porque en la Tierra, por ejemplo, en nuestro planeta, toda la vida existente, en parte, es la creación de Dios. Empezando por los mares. Primero la Tierra. Dice el Génesis, en el capítulo 1, versículo 1, en el principio, creó, creó, no la evolución ni la casualidad ciega, creó Dios los cielos, o sea, el universo, que es infinito, y la Tierra. Y luego sigue diciendo cómo se formó el principio de la Tierra. Fíjense que habla Dios, pero pasaría miles y miles de años, o cientos de miles, pero bueno, no se va a explicar con detalle hasta el milímetro cuántos años, no. Bueno, creó el primer día, las aguas del mar, creó los monstruos marinos, la vida marina, luego creó la superficie, la Tierra, luego las plantas, luego los animales, las aves, etc. Hasta lo último que creó fue el hombre y luego una mujer. Bien, ¿qué pasó con el planeta Féton? Fue un meteorito de ninguna manera. Igual que la Tierra jamás, jamás, ni ha caído jamás un meteorito que destruya nada, ya digo que meteoritos son, bueno, es casi habitual, pero da de cuenta que muchas noches, que muchas noches se mira una atmósfera rara, no es la noche, que se ve como un haz de fuego. Es un meteorito, que al rozar con la atmósfera terrestre, la velocidad que tiene, el calor lo disuelve. Y parte, el 90% cae en el mar. Es una bola de X, cientos de kilos o miles como máximo, y cae el mar y al fondo al marino y se desaparece. Pero el planeta Féton está ahí, con millones de meteoritos. ¿Es que Dios deja que los planetas se destruyan por casualidades ciegas? Porque claro, para UNESCO y para UNESCO, no, Dios no existe. Esto de Dios, no, no, la evolución, la casualidad, el bim-bam, que nadie sabe qué pasó hace millones de años y algo pasó. No sabe qué energía, y fue una explosión que salieron galaxias y planetas y se formaron el orden del universo, porque el orden del universo es perfecto. Nada de al azar, nada de casualidad ciega, nada de un cúmulo de millones de estrellas que están a tontón, como, 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 no, no, todo tiene un orden milimétrico. Para hacer viajes a la Luna, a Marte, seguían por medidas exactas de las distancias del universo, y no cambian, nada ha cambiado. Y mira si llevamos mil o cientos de miles de años, nada ha cambiado. Pero vuelta a la pregunta del millón, Bueno, y pide el planeta Phaetón, ¿qué pasó? ¿Fue un olvido? ¿Fue un meteorito que cayó? No. En ningún planeta ha caído un meteorito que lo destruya, no. Ya digo, pasa como la Tierra habitualmente, pero eso no afecta a nada. Raro es que un meteorito haya caído en una ciudad o en un pueblo en la Tierra y lo haya quemado. No, no ha pasado ni va a pasar nunca. En la mente de la gente, sí, para dar una explicación a lo que no entienden. Entonces, como no entienden, Ah, pues mira, es como decir, por ejemplo, las pirámides, o los muertos de la Pascua, o la espera de Costa Rica, o las líneas Nazca, o lo que quiera usted. Como es una obra imposible, pues entonces no, es que otras galaxias hace millones de años vinieron aquí, y estuvieron aquí mucho tiempo, y luego se fueron. O sea, te inventan cosas sin ninguna miserable prueba. Eso van inventando lo que no entienden. Y cuando uno no entiende, pues mira, no. Todo tiene una explicación y se puede comprobar. Pero volviendo siempre al planeta Faedón, cuando pueda, y lo lograré, hablar en los medios de comunicación, no solamente explicaré y mostraré, eso es lo que duele cuando las élites me oyen, que yo no digo teorizaré, yo podría teorizar la otra barbaridad, no, no. Yo tengo la habitud de cuando yo diga algo, y me dejen decirlo, y enseñarlo, para que el mundo lo vea, no para que por Dios lo vea y lo tapen, como han hecho siempre. Pruebas. Probarlo. Entonces, cuando yo pueda, diré, ¿qué pasó con ese planeta? ¿Quién lo destruyó? ¿Se ha quedado para siempre? ¿La obra de Dios, un planeta destruido y ahí se ha quedado? Bueno, qué mal, hay tantos planetas. Eso ni pensarlo. La obra de Dios es eterna. Y cuando hay cosas destruidas, no por fuente divina, digamos, no porque Dios haya... No. Sí, son fuentes, son naturales, pero no divinas, oscuras. Entonces, hay cosas en la Tierra, por ejemplo, que humanamente casi son irreparables. Entonces, los mares contaminados, cada vez más el aire contaminado, los ríos contaminados, la atmósfera contaminada. Luego, los ríos, los mares están llenos de sedimentos y de restos, de plásticos y tal, que mueren, pobrecito, muchos peces y quedan enganchados en las redes y con botes. O sea, contaminados, toneladas de basura y petróleos de desechos, de accidentes de marítimos. Eso humanamente no lo puede reparar nadie. Es imposible. Porque cada vez, aunque se habla mucho de limpiar la Tierra, no la pueden limpiar. No la pueden limpiar. Se habla, se habla, sí, pues sí, no. Es como decir, muchas veces se ha hablado, por ejemplo, no, no, que el tabaco, que sí. Pues la gente sigue fumando. Y le estás diciendo que se contamina el cuerpo, que los pulmones, que la sangre, que puede coger cáncer. Da igual. Sigue fumando. ¿A quién le van a culpar a Dios de que la gente siga fumando? ¿Es que necesita uno fumar para sobrevivir? Pues la Tierra es lo mismo. Pero ahora le voy a decir un detalle interesante. Un detalle interesante. La Tierra, Dios, el creador de la Tierra, Jehová Dios, es su nombre. La Biblia le viene siete mil veces el nombre de Dios, Jehová. Igual que viene Jesucristo, el nombre, miles de veces. Jehová Dios va a limpiar la Tierra. Porque humanamente ya es imposible. Va a limpiar el aire, va a limpiar los ríos, va a limpiar las zonas, porque hay muchas zonas radioactivas todavía, de experimentos, pero kilómetros, miles de kilómetros radioactivos, de pruebas. El hombre ya no lo puede limpiar. No, habría que esperar cientos, cientos de años. Pero contra cientos de años más que le dejen al ser humano manipular la Tierra, llegará la vida de ser imposible ya. Dios lo va a limpiar todo. Las aguas, el río, los mar y la Tierra. Y, hablando del planeta, también lo va a reconstruir de nuevo. Hay un texto en la Biblia, en la segunda carta, en la Biblia, del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 13, que dice, más o menos, míralo, hablando del planeta, porque, dice el texto, Pedro, porque esperamos nuevos cielos y una nueva Tierra, que esperamos según su promesa, y en estos, la justicia habrá de morar. Bueno, pues, muchas veces hay gente que se ha pensado, bueno, pues, que una nueva Tierra, que iremos a vivir en otro planeta, ¿no? Seguiremos aquí para siempre. La Tierra está hecha para siempre, para eternidad, para siempre. Lo que hay es limpiarla. Humanamente ya no es posible, ni quieren tampoco, porque seguirán los experimentos, y mientras el hombre, como dice la Biblia, domina al hombre, el hombre... Es para prejuicios suyos, eclesiastés. No, no, el hombre no va a limpiar nada. Contaminar cada vez más. Y contra más experimentos, más contaminan, más. Porque, a fin de cuentas, la gente dice, bueno, para lo que voy a vivir, pues comamos y bebamos, dice la Biblia, que mañana tenemos que morir. Entonces la mente obtusa y enferma piensa, bueno, después de mí que venga el diluvio, ¿qué más? Habrá sobrevivientes. Millones, millones de personas, hombres y mujeres de todos los países, que sobrevivirán a la catástrofe más grande de la historia del mundo. No una catástrofe, por fuente humana, sino por Dios, para limpiar el qué. Primero, de los seres de la oscuridad, ángeles caídos. Segundo, los malvados de la Tierra. Tercero, la Tierra. Mientras tanto, las personas, hombres y mujeres, niños de todo el planeta, viviremos un espacio de tiempo mientras los ángeles no limpian la Tierra y la convierten en lo que era un paraíso. Sin desiertos, sin zonas polares, sin contaminación, sin nada. Paz, alegría, salud, temperaturas tropicales, animales en paz unos con otros. Y entonces, ocuparemos la superficie. Porque el centro de la Tierra ya está preparada, con mucha gente perfecta, para los sobrevivientes de la Armagedón final. Planeta Phaetón. Ya explicaré cómo se destruyó, quién lo destruyó, y qué había en el planeta Phaetón para que se tuviera que destruir. Será uno de los enigmas y misterios que revelaré en su momento. Ya ha llegado ese momento muy pronto. Y será una alegría para la gente que la gente conozca la verdad de todo lo que la han ocultado durante siglos. Las palabras de Jesucristo resuenan cada vez más cuando prometió que aquello de... Porque ahí, dice Jesucristo, la humanidad, los sufrimientos, porque esperamos, Jesucristo dice, que conozcan la gente la verdad. La gente, la humanidad, los prejigos, que conocerán la verdad. Y la verdad lo libertará. La gente no ha conocido la verdad. Se le ha engañado siempre a la raza humana. Siempre, siempre. Como dice un texto en la Biblia, sabemos que nos originamos de Dios. O sea, que Dios nos ha hecho, como todo lo demás. Dice el texto, pero el mundo entero, o sea, la raza humana, está ya siendo, o si está siendo engañada, por el enemigo, por Lucifer y sus demonios, que van a ser pronto eliminados, que están siendo ya. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19. Hay esperanza para nosotros y para toda la creación en la Tierra y los que están fuera de la Tierra. Estamos ya en las vías de una liberación como nunca ha conocido la historia de la humanidad. Vamos a vernos. ¡Gracias!